Dándonos información sobre esta vacunación y durante la pandemia por el coronavirus, aumentó el número de paseadores de perros aquí en la Ciudad de México. Por ello, el Congreso Capitalino busca regular este servicio. Aquí le presento todos los detalles. Ricardo es uno de los cientos de paseadores de perros que se pueden ver en diversos puntos de la Ciudad de México. Durante la pandemia, esta actividad se convirtió en una oportunidad laboral para muchas personas y que ya forman parte del paisaje urbano. Ricardo cobra 500 pesos por perro a la semana, con lo que saca adelante a su familia. Recorre más de 6 kilómetros al día, hasta con 10 animales de distintas razas y tamaños. Dependiendo los paseadores, al menos nosotros, siempre traemos 3 perros, 4 máximo cada quien, para dedicarles mayor tiempo, ya que son perros con una obediencia más avanzada y más neutrales, pues ya podemos traer un poco más. Pero sí, como ve, todos ellos son del equipo de trabajo. Hay quienes los llevan a parques donde hay zonas reservadas para que los perros jueguen y corran. Roxana Fraga, etóloga canina, especialista en el comportamiento de los perros, dijo que, más que pasearlos, que se sientan acompañados y entretenerlos. Para poder entenderlos y saber cuáles son sus necesidades. Digo, también de repente se llevan sus regaños y también así como sus regaños, sus premios, su papacho. Pero ellos saben que yo soy un vínculo para poder involucrarlos en un área de socialización positiva, que se llama acondicionamiento positivo. El Congreso de la Ciudad de México busca regular este servicio de paseadores. El servicio, digamos, es lo más puro que pudiese existir en un tema laboral, pero tenemos que regularlo para que no existan estos excesos que evidentemente los vemos en ciertas partes particulares, en donde yo puedo referirme que es en la Condesa, en la Roma, en Polanco, en las Nomas de Chaputepec, pero que no son nada más en estos lados, también en Álvaro Obregón, en Coyoacán. Hoy vemos más la necesidad de las personas de requerir este servicio, pero está siendo de manera descontrolada y lo que nosotros tenemos que garantizar es el bienestar, por supuesto, de los seres vivos no humanos. No hay una cifra oficial de cuántos paseadores de perros hay en la Ciudad de México, que ya es una actividad económica de la cual viven miles de personas. Según el Inegi, en México hay cerca de 18 millones de mascotas, esto significa que 7 de cada 10 hogares tienen algún animal, y en la Ciudad de México hay aproximadamente 1.200.000 animales de compañía. Eraldo Media Group, Luis Pérez Curtado